Una grave denuncia realizó el concejal Serafín Ávila, quien manifestó que el titular del contrato por la compra de equipos médicos para el Centro de Salud de Santa Mónica, que apenas inicia su construcción, quiere obligar a la actual administración a recibir los elementos, sin tener en cuenta las investigaciones que se adelantan de dicho contrato. El cabildante dijo que el Consejo de Paso espera un pronunciamiento de los entes de control ante la ejecución del contrato que compromete millonarios recursos superiores a los 3.000 millones de pesos y que fue firmado a tan solo cuatro días de terminar la anterior administración. Los contratos para la compra de mobiliario y equipo médico para el Centro de Salud de Santa Mónica los revisa el equipo jurídico de la Alcaldía de Pasto. Entre tanto, un grupo de concejales pedirán oficialmente una investigación a la Contraloría General de la Nación.